Ay, no sé por qué se me ha ido esta mujer Si yo la supe querer y ella juro ser solo mía Con su mala compañía, sabiendo que la quería Me ha dejado esa mujer Ay, no sé por qué, si yo le tenía de todo Después se perdió en el lodo del vicio y la perdición Pobre de mi corazón, tanto que feliz la tía Ahora llora noche y día, pobrecito corazón Ahora por mi amor vive llorando Dice que se está acabando de la pena y el dolor Ahora que su error ella comprende Si quiero su amor me vende y así estoy mucho mejor Ahora por mi amor vive llorando Dice que se está acabando de la pena y el dolor Ahora que su error ella comprende Si quiero su amor me vende y así estoy mucho mejor Ay, no sé por qué se me ha ido esta mujer Si yo la supe querer y ella juro ser solo mía Por su mala compañía, sabiendo que la quería Me ha dejado esa mujer Ay, no sé por qué, si yo le tenía de todo Después se perdió en el lodo del vicio y la perdición Pobre de mi corazón, tanto que feliz la tía Ahora llora noche y día, pobrecito corazón Ahora por mi amor vive llorando Dice que se está acabando de la pena y el dolor Ahora que su error ella comprende Si quiero su amor me vende y así estoy mucho mejor Ahora por mi amor vive llorando Dice que se está acabando de la pena y el dolor Ahora que su error ella comprende Si quiero su amor me vende y así estoy mucho mejor Ahora por mi amor vive llorando Dice que se está acabando de la pena y el dolor Ahora que su error ella comprende Si quiero su amor me vende y así estoy mucho mejor